Este es el nuevo Sonos ROM 2 y te lo enseñamos en Actualidad iPhone. El ROM 2 es el altavoz más pequeño y más portátil de Sonos. Un altavoz Bluetooth con conectividad Wi-Fi, con AirPlay 2, con asistente virtual. Es decir, un altavoz que es pequeñito, pero que tiene unas prestaciones muy superiores a las que te puedes imaginar y a las que estarías acostumbrado en altavoces de este tamaño. Y en esta nueva versión llega además solucionando algunos de los pequeños problemitas que tenía el modelo original. Llegan nuevos colores. Este es el color naranja, que ya veis que es un acabado mate bastante bonito y mantiene su principal virtud, su tamaño compacto y ligero, para que te lo puedas llevar a cualquier lugar. En la caja, además del altavoz, tenemos el clásico manual de instrucciones y el cable de carga. Un cable que en este caso ya es USB-C a USB-C, con el conector que va destinado al altavoz en L para que sea más cómoda su carga, pero además podemos recargarlo de forma inalámbrica sobre cualquier base de carga QI o comprar el cargador específico del Round 2. Pero no es necesario porque cualquier base QI te servirá para recargarlo. Os decía que era compacto y ligero. Bueno, pues tiene 168 milímetros por 62 milímetros y un peso de apenas 430 gramos. La certificación IP67 hace que si se te moja no pase absolutamente nada. Incluso se te puede caer el agua por accidente, no se va a romper. En la parte superior encontramos los controles de reproducción, de volumen y el botón que activa o desactiva el micrófono porque tiene asistente virtual, pero si quieres lo puedes desactivar sin problema. Y uno de los cambios de este nuevo modelo, el logo viene en el mismo color que el altavoz, algo que no ocurría en el modelo original y sobre todo han separado el botón de encendido del botón Bluetooth. Ahora cambiar al Bluetooth es mucho más sencillo. Incluso si quieres enlazarlo por Bluetooth a tu dispositivo no necesitarás ni siquiera utilizar la aplicación de Sonos. Lo podrás enlazar como cualquier altavoz Bluetooth con simplemente pulsar el botón y que el LED superior lo veas en azul parpadeando. Pero obviamente este altavoz no es para usarlo por Bluetooth de forma habitual porque sería un desperdicio. Es un altavoz Wi-Fi con AirPlay 2 y que se integra en la aplicación Sonos para nuestro iPhone o para Android. Con esa aplicación podemos por ejemplo configurar un par estéreo con dos ROM 2 o con un ROM 2 y un ROM 1. También podemos configurar el TruePlay automático para que el sonido se adapte perfectamente al lugar donde lo hayamos colocado haciendo uso de los micrófonos que captan el sonido y lo modifican en función del sonido que generan. Tenemos una ecualización en la que podemos controlar algo el sonido de este altavoz y podemos como os digo añadirle el asistente virtual ya sea el de Sonos en inglés o el asistente de Amazon con el que podemos controlar no solamente nuestra domótica sino también la reproducción de música. Podemos escuchar música de muchas formas a través de la aplicación de Sonos con la que se integra con el resto de altavoces Sonos que tengas en casa. Podrás enlazar varios a la vez, podrás utilizar el Multiroom o también puedes utilizar la aplicación de Apple Music y pasar la música mediante AirPlay 2. En este caso podrás combinarlo con cualquier altavoz AirPlay 2 que tengas, un HomePod o cualquier otro altavoz AirPlay 2, sea de la marca que sea, aunque esto sí, solamente puedes hacerlo desde dispositivos Apple. Así podrás escuchar lo mismo en la cocina que en el dormitorio de casa, que en el salón o incluso combinarlo con tu Sonos One o con tu Sonos Beam 2 para que la música sea aún más potente. Si lo utilizamos por Bluetooth, pues solamente podemos utilizar el altavoz como un altavoz convencional. Perdemos algunas prestaciones pero es perfecto para llevártelo a cualquier sitio. Y es que las 10 horas de autonomía que tiene este Roan 2 nos permiten mucho margen a la hora de organizar una fiesta, de hacer una excursión, una ruta o un viaje. Es un altavoz que es muy versátil, que lo mismo te lo puedes llevar a una fiesta por el campo y escuchar música mientras que descansas y estás comiéndote el bocadillo o que puedes utilizar en el salón de casa mediante AirPlay 2 o utilizar tu asistente virtual de Amazon para controlar la música, para controlar las luces de casa, que puedes emparejar con otro altavoz Sonos Rom para tener un sonido de más calidad, un sonido más potente en estéreo real. O que puedes utilizar el solo conectado a Bluetooth de cualquier amigo sin tener que darle tu contraseña Wi-Fi. Es un altavoz para todo tipo de usos. Su principal limitación viene de su tamaño. Es un altavoz pequeño, así que el sonido que ofrece no puede ser equiparable a otro altavoz portátil de Sonos, como es el Sonos Move 2, un altavoz mucho más grande y mucho más pesado. Con este tamaño tenemos un Twitter y un altavoz de medios. No tenemos un altavoz dedicado a los sonidos más bajos, así que los graves de ese altavoz pues tienen su límite. A volúmenes normales, hasta el 65% o más o menos, encontramos unos bajos que realmente son buenos. Incluso te diría que sorprenden por el tamaño que tienen. A partir de ahí los bajos se atenúan un poquito porque si subes el volumen para evitar reverberaciones, para evitar distorsiones de sonido, los bajos se hacen un poquito menos evidentes. Así que personalmente recomiendo utilizarlo siempre a este volumen. Volumen es en torno a 65% como máximo, el 70% que está bastante bien. No te preocupes que vas a escuchar tu música sin ningún problema. Un altavoz, el más barato de Sonos, el más pequeño, el más portátil y quizás uno de los más versátiles por la cantidad de posibilidades que nos ofrece. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.